Puedes llevarme al Irak 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te quedo, te quedo La camisa, me atestes a la camisa Me quedaré de vuestra madre Pido mucho más de ti Por tu culpa estoy aquí Y nunca podré salir Ten cuidado, ten cuidado, porque sabes que voy a por ti Tú me trajiste aquí y te arrepentirás Ten cuidado, ten cuidado, porque te voy a matar Aunque suene fenobálico 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 Esos cables en la cabeza La camisa de fuerza No te salvarán No te salvarán, no te salvarán Porque te voy a matar ¡Ah! Aunque suene fenopárico Aunque suene fenopárico Aunque suene fenopárico Ya me lo dijo el vicario Cuidado con tu hijo Mario Tiene una fea maría La de su dulce allá arriba Mario, 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 Mario Encima del armario No hay suria ni trabaja Y de allí nunca se baja Y yo siempre me cabreo Casi siempre que lo veo Mario, 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 Mario Encima del armario 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 Mario, 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 Mario Tu mujerita a tu lado, despierta, sobresaltado Tiene todo el coño lleno, todo lleno de gusanos Dirá a su alrededor, no lo cierres solo ella De tu nariz sale mayor, la habitación está llena Piensa solo en ti, abandono de tu familia Deja de morir, los gusanos les destrozarán Piensa solo en ti, abandono de tu familia Deja de morir, los gusanos les destrozarán Tus hijos ya solo pueden gritar como animales Tu mujer ya se recuerte, ni pregunta y no comprende Agarrarás el revólver, uno se aplasta en tu mano Piensa solo en ti, abandono de tu familia Deja de morir, los gusanos les destrozarán Piensa solo en ti, abandono de tu familia Deja de morir, los gusanos les destrozarán Yo quiero ser Emilio Kau Tocan el arpa en el cuadro Y son tan guapos como él Y toca el panola en este barro Yo quiero ser Emilio Kau Todas las chicas en la ciudad Me persiguen sin parar Me pasean calivar Y yo no puedo ser igual que Yo quiero ser Emilio Kau 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 Y yo no puedo ser igual que Yo quiero ser Emilio Kau Yo quiero ser Yo quiero ser Yo quiero ser Yo quiero ser Mediacap 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 ¡Suscríbete al canal!